Ya comienza Superorquestados, un espacio de la Orquesta Sinfónica de Salta para encontrarnos con la música. Hoy, el clarinete bajo. Uy, abuela, ¿qué está inventando con eso? Ah, mijo, una no pierde las ganas de inventar aunque sea grande y de probar cosas nuevas. Uy, ¿pero qué está haciendo? Quería agrandar esta cosa, pero al final hice lío, mire. Pero de los líos suelen salir cosas buenas y no pregúntele a Adolf Sax. ¿A quién? A un inventor, un inventor de instrumentos que hizo maravillas. Entre esas cosas, el saxofón le puso su apellido Sax, el instrumento inventado por él. Pero no hay saxofones en la orquesta. No, de manera permanente, pero muchas obras requieren cada tanto la presencia del saxofón. Pero este señor, ¿inventó otra cosa para la orquesta? ¡Claro, mijito! En su afán de investigar, de probar sonoridades, terminó inventando varios instrumentos. Entre ellos, un pariente del clarinete, el clarinete bajo. Pero solo es un clarinete más grande. Un poco sí, pero con otros ingredientes, mí. ¿Y cómo es eso? Mire, don Sax, utusteando y tratando de combinar la sonoridad dulce y tierna de la caña simple, como la del clarinete, y la potencia de los instrumentos de metal, agarró una hojalata, unos pedazos de madera y unos cables, y condujo la energía de un trueno que cayó en los pararrayos de su casa, y así tomó vida el clarinete bajo. ¡Ay, abuela, sí tomó vida Frankenstein! ¡Ay, mijito! Es que se me entreveraron las historias y el relato le fue poniendo puro frenetín. ¡Ay, ya me parecía, abuela! ¡Ay, no, mijito! Solo combinó un cuerpo de madera, similar al clarinete, pero más grande, ancho y largo. Y ese cuerpo le fabricó una campana de metal que se curva y termina hacia arriba, muy parecida a la del saxo. Y la boquilla, como la que ya hablamos del clarinete, con una cañita simple de caña, que se une al cuerpo de madera, por medio de una extensión metálica con mi forma de S. Y ahí tiene mezclado dos materiales, metal y madera. Al ser más grande y largo, seguro que suena más grave. Pero no me imagino un clarinete sonando con la potencia de esa campana metálica y el sonido tan grave. Tampoco me imagino cómo puede tocarse algo tan grandote. Es grandote, sí, pero tiene un palito para apoyarlo en el piso, mientras el clarinetita lo toca sentadito en su silla. Y así, en su silla, cierre los ojos e imagíneselo, mijito. Me sorprendió una vez más, abuela. Lo que esperaba que iba a ser pesado y lento, terminó siendo súper ligero y ágil. Sí, mi niño, cuántas cosas lindas salieron de los entreveros de sax. ¿Y tiene solos dentro de la orquesta? Y muchos, porque su color y su presencia llamaron la atención de muchos compositores que desde que lo escucharon en la gran ópera de París, quedaron maravillados. Y lo incluyeron en sus obras y ya se quedó en la orquesta para ayer. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Apocalipsis Sí, mi hijo, otra vez más súper orquestado. Gracias por ver el video.